Hola que tal como estan? Pues bienvenidos a otro video de 7 days to die y bueno pues ya estamos aquí con las chichotas de la yen wey este Vamos sobre turbo mega cargados wey anduvimos saqueando algunas cositas de camino para acá wey este Aquí está la, vean nomas que chichotas tiene Pinche sabrosa esta esta perra wey Así que bueno vamos a venderle esta madre wey no la quiere wey yo lo sé wey todos lo sabemos wey lo vamos a ir dejando por acá Vamos a venderle eran estos wey Sé que muchos me van a decir wey no mames pero recuerden wey que no estoy en una dificultad muy alta así que no hay como Ustedes tranquilos wey no hay como mucho pedo wey ok este Vamos a ver vamos a ver tenemos 2300 baros wey así que Vamos a ver por acá en el secret stash wey que tiene Rifle de caza Pit pistolas que es el pitapalea me parece wey creo la neta es que no se wey pero creo que si Botas de hierro no me alcanza yo yo sería de comprar balas wey ok Este si wey munición wey mira de perforación tiene wey Porque bueno ya lo saben wey yo me voy a ir wey por este Como se llama yo me voy a ir wey aunque no tenga arma wey de esta wey yo me voy a ir por 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 esta como se llama por Por vaya yo no me voy a hacer cosas a melee wey la verdad este vamos a ver de esto cuánto nos alcanza wey No pues no me alcanza Este más que nada wey y esto wey porque nos nos va a ahorrar espacio vale más que nada Más que nada por eso y déjenme ver wey tenemos un chingo de madre estas que son Estas son para ballesta wey así que le vamos a vender todas Este tenemos una flecha wey una puta flecha wey esta también se va para afuera El arco el arco ni siquiera wey ni siquiera lo me lo quiere comprar wey Pero ese me lo voy a quedar wey por si hacemos más flechas por ahí por el camino Y de entrada wey Hablar con Jen ahí está Tienes alguna chambita mi amor chuchotas Si suministros enterrados wey así que Ya tenemos Tenemos ahí la La misión wey sé que vamos Sobresforzados no hay pedo wey Este así que Vamos a hacer vamos a empezar a hacer misiones Wey en lo que dejamos Obviamente en la casa haciendo cosas wey Así que vamos a hacer misiones Este esta no está muy lejos Así que ahorita nos vemos Ahí en la misión wey Sale vamos a empezar a darle a las misiones a tope wey Porque eso wey nos da dinero wey Y hace que subamos de nivel Vale entonces Necesitamos puntos wey para seguir haciendo cosillas Así que ahorita nos vemos wey ahí en lo de los suministros Y les explico un poquito wey de que va Desde el alfa 18 está este pedo wey Pero ahorita les explico wey Ok pues ya llegamos wey Vean esto wey Eh no estaba en la alfa eh anterior Eh esto es eh de la de la de esta alfa wey Lo cual está bastante chido Me voy a ir gastando estas palas wey Porque la neta es que como para que wey No nos gastamos la pala que nos salió en la ferretería Y bueno prácticamente lo que vamos a hacer es Eh desenterrar suministros wey Pero antes no estaba este círculo wey La verdad es de que está bastante chido wey Que hagan eso Porque antes era un desmadre Y supongo wey que también está wey Para para los tesoros wey Porque vamos a ir encontrando como cartas wey Como papeles wey Donde nos van a ir diciendo Sabes que Eh hay ciertos tesoros wey Y ojo wey hay que tener cuidado wey Hay que tener cuidado De hecho wey De hecho vamos a estrenar wey Nuestro palo wey Este yo creo que me lo voy a Me lo voy a cargar wey Para estar un poquito menos sobre esforzados wey Este porque obviamente wey Vamos a ir consiguiendo material wey Una vez wey que consigamos los suministros wey Vale una vez que los consigamos wey Nos van a salir zombies wey Cada vez que estemos un poquito más cerca wey Se va a ir reduciendo el espacio wey De bueno el circulito este amarillo wey Si no es wey que también eh Lo vamos a ir Lo vamos a poder comprar con puntos wey Me parece Y obviamente wey con puntos wey Eh El espacio wey se va a ir reduciendo Más y más y más y más y más Hasta que nos diga específicamente O exactamente wey Donde está enterrado los suministros Ok Te estás acercando al tesoro Déjame ver wey Si se va cerrando este pedo Nada No se va cerrando wey Pero Pero si wey ya Ahí ya nos está diciendo wey Que nos estamos acercando al tesoro Ok Nada más wey hay que tener cuidado Les repito wey Porque Tienen que tener una Vayan haciendo wey Una Una salida Ok Vayan haciendo una 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 salidita wey Porque una vez wey Que encontremos el tesoro wey Pues van a salir Van a salir monstruos Ok Perfecto wey Esta La desguazamos wey Nos echamos esta también Ok Así que siempre tengan Una Una salida wey Porque Esto es piedra wey Así que esto lo vamos a tener que Picar con Con nuestro pico wey No tenemos pico de madera wey Bueno si tenemos ahí el hacha wey Pero Pero me da cosita wey Todavía sigue siendo Sigue siendo arcilla wey Pero bueno a ver wey Ahorita que lo encontremos wey Este Vean ahí está wey Vean como se redujo Ya vieron Solito se redujo wey Eso quiere decir wey Que ya debe de estar por aquí wey Así que Me voy a poner el Pico Voy a poner el pico Ya está Ya está más cerca Este pedo wey El pedo es que vamos Muy sobrecargados wey Demasiado A mi parecer wey Ya no tenemos resistencia Cabrón Pero bueno Ahorita que lo encontremos wey Se los enseño wey Como es wey Por si no lo han visto Vale Porque si no aquí En lo que Me recupero La estamina y todo eso wey Para no hacer el video tan largo Y bueno Vean Ya encontramos aquí El tesoro wey Ahí está Se fue cerrando el espacio Puta madre wey Ok Esta es la caja wey Esta es la caja wey Que le vamos a tener que entregar Allí en wey Así que vamos a Vamos a comer wey Vamos a comernos esto wey Vamos a usarlo wey Receta de algodón wey Ok Nos quitamos un poco más de espacio Y ahí está wey Y vean lo que les dije wey Aquí Ahí están los putos zombies wey Así que hay que salir wey Y nos vamos a agarrar a putazos Y después wey De que nos chingamos a los zombies wey Vean Lo que les digo Está rotísimo wey El bate de baseball wey Y bueno Ya estamos aquí con Jen wey Así que Vean Nos da botiquín wey Puta madre wey Tenemos que desguazar algo Vamos a Desguazar esto Al final nos va a dar Ah no si Se viene para acá Nos da La modificación Un daño Más contra madera O nos da botiquín De primeros auxilios Wey No lo sé wey No lo sé wey No lo sé wey Mira Precio de venta 43 wey Y el botiquín 120 wey Me voy Por lo más caro wey Y aparte Nos va a dar varo wey Vamos a poner Elimina los zombies wey Vamos a poner Esta también wey Pero Vamos a ver wey Si podemos venderle Algo wey De lo que nos Acaba de salir Wey Esta es Gana experiencia Elixir de aprendizaje Del abuelo Nel Esta no la voy a vender Esta tampoco la voy a vender Esta si wey Me salió wey La neta es que No le veo No le veo mayor uso Tenemos el palo wey Pero es que este se repara Con repair kits Así que No wey No me sale a cuenta Así que Primero Lo primero que voy a hacer Wey Es me voy a regresar A la base wey Porque Este Porque Ya me vi wey Que Nos vamos a Wey O sea Voy ultra mega Cargado wey Destruye rocas Wey Recolección de minería Esto Esto la neta es que No se que es wey Los rompemuelas No se Comparan con nosotros Aumenta la cantidad De madera y minerales De piedras Recolectadas Con las herramientas De minería wey La neta es que No No se wey Mira me los voy a comprar Wey No lo se wey Pero bueno wey Nos vamos a la casa wey Dejamos las cosas wey De hecho wey De hecho wey Me voy a Me voy a poner a hacer Adoquines wey Así sirve wey Vean nada más Sirve wey Que utilizamos el material Vale Entonces nos regresamos A la casa wey Este Después vamos por el airdrop wey Que ya casi son las 12 De la tarde wey Y de ahí wey Nos vamos a hacer La otra misión wey Porque les quiero enseñar Esa misión Y Cómo poder conseguir Puntos extras Ok Para subir de De nivel wey Y Conseguir más Loot wey Sale Entonces ahorita nos vemos Nos vamos a la casa De ahí de la casa Nos vamos al airdrop Del airdrop Nos vamos a la misión No sé qué chingados Wey le pasó A mi personaje Wey Se reduce Has tratado Tus abrasiones Y ahora Se están curando Más rápido Tenemos traumatismo En todos los atributos Se reducen a uno Utiliza analgésicos Ok Fatiga Necesitamos Vitaminas Y me dieron Los tres Wey De un putazo Wey Analgésicos Ahí está Wey Analgésicos Ahí está Wey Así que Uno menos Chingada madre Wey Vitaminas No tengo Wey No tengo Vitaminas Wey Te las debo Compadre Este Pero fue O sea Apenas Me di la vuelta Y no sé Qué chingados Pasó Wey Pero bueno Pues ahorita Nos vemos Así que Vámonos Directos A la misión De hecho De hecho Me voy a llevar Uno de estos Ya no sé Qué pedo Entonces ahorita Nos vemos En la misión Ok Y vean Ya llegamos Aquí A la A la misión Vale Y bueno El truco Que está Desde el Alpha 18 A ver si no Lo han quitado El truco Consiste En lo siguiente Antes De De darle Ahí a la misión Wey Este Lo que Vamos a ver Vamos a ver Tiene menos No pues este Tiene menos Wey Creo que es como Un bunker Wey Creo que es como Un bunker Este Antes Wey De que le den A la misión Primero Vamos a Este Si Ok Perfecto Está desbloqueado El pedo Este Ok Antes Antes De darle A la misión Wey Primero Vamos a Lootear Todo O sea Vamos a sacar Todo el loot Posible Y después De ahí Wey Lo que vamos A hacer Es Este Bueno Matar Todos los Zombies Que estén Ahí Adentro Y Posteriormente Wey Ya después Vamos a Vean Por aquí Se sube Wey Este Está Y Posteriormente Lo que vamos A hacer Es Vamos a Este Vamos a Volverle a Dark Wey Para que Bueno Pues nos Aparezca De nuevo El loot Wey Vale Y Obviamente Nos aparezcan De nuevo Los zombies Y si Hacemos Esto Bueno Pues tenemos El doble De experiencia Y tenemos El doble Del loot Wey Vale Eso es lo que Vamos a hacer Wey Es un Pues es un Pequeño Truco Wey Que ya Estaba Desde la Desde la Alfa Pasada Este No se si Desde antes Wey Pero por lo menos Desde la Pasada Si Wey Este Y bueno Pues aquí Te puedes Inchar Del loot Wey Cuál es Uno de los Contras Que tiene Hacer esto Bueno Pues el Contra De que Tiene Hacer Esto Wey Es que Pues es Doble Trabajo Vale Pero Pues al Final del Camino Wey Pues vale La pena Wey Porque Lo te has Doble Wey Tienes Tienes Doble De experiencia De lo que Pensaba Sacar Wey Y ahí No se Si es Para arriba Para abajo Wey Aquí si me voy A poner Mi casquito De minero Wey Si wey Vamos a darle Aca wey Este Vean Para allá Abajo Wey Es Para donde Va Me parece Que si Es para Arriba Me parece Que si Es para Arriba No Vamos Para allá Arriba Wey Vamos a ver Aquí hay que tener Cuidado Wey Porque Recuerden Wey Que ya Se había Roto Ese PD Si wey Para mi Wey Que el loot Está No te Caigas Wey Vamos a tener Que volver A subir Pero la de A huevo Vamos a tener Que volver A subir Wey Ni modo Wey Ni modo Nos caímos Wey Pero vean Por aquí Wey Por aquí Por aquí Por aquí De hecho Creo Wey Creo Que la forma Más fácil De entrar Va a ser Por aquí Son 2500 Wey Esta madre Igual Wey Y bueno Ya pudimos Medio pasar Wey Porque Va a estar Cabrón Wey Tenemos que Pasar Para allá Wey Pero ya Me di cuenta Wey Adiós Pero ya Me di cuenta Wey Que era Romper Estas Wey Y no era Romper Wey La Ni la Ni la Pared De hormigón Wey Ni la Pinche Mega Puerta De Ironman 27 Mark 40 Wey Era romper Estas madres Wey Ya Estas madres Wey Ya está Un poquito Más Más fácil De romper Wey Pero vean O sea Por ejemplo Ahí ya sacamos Un poquito De loot Wey Ya matamos A un zombie Wey Y obviamente Wey Pues todavía No llegamos A lo que es El 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 loot Completo Wey No Por ejemplo Por ejemplo Puros Por ejemplo Vean Ahí Entonces De hecho El loot Wey Tiene que estar Más para acá Vamos a ver Vamos a preparar El bate El bate Wey Ajá Aquí Y subimos De nivel Ok Creo que Esta la podemos Podemos leer Desde acá Vamos a Vamos a quitar Wey Cosas que La neta Es que no Wey Esto Cuanto Cuanto nos dan Wey 40 Eh La neta Es que no Y vamos a ver Ok Esto Si wey 208 De De Copper Wey Vamos a ver De latón No creo que latón Latón No latón Es otra madre Si 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 Ok Doctape Bien Ok Ahí wey Me parece que es la trampilla Bueno la entrada Wey Que teníamos Y de hecho Wey De hecho De hecho Este Ahorita les enseño Un truquillo Wey Que hay por aquí Wey Oh Su puta madre No se que es Wey Pero Se veía chingón Wey Y por acá Tenemos Otra Y ahí Tenemos otra caja Así que Esperen wey Por qué 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 Vamos a ver Wey Nomás wey Ahí está Lutazo Oh Dios Oh Dios Otra madre Wey Son dos Son dos Son tres Son tres No No Seas mamón Seas mamón La primera Muerte Wey Voy a Reparecer Bien pinche Lejos Así que Vamos a regresar Wey Vamos a regresar Wey Por hacerlo De nuevo Wey Pero bueno Era lo que les quería enseñar Wey Todo por no querer Usar el pinche Este Como se llama El vendaje Wey Pero bueno Vámonos de regreso Wey Voy a tener que hacer Un pinche cortezote Wey Porque estaba Dos kilómetros y medio Wey De mi casa Así que ahorita regresamos Y bueno Pues ya estamos aquí De nuevo Wey Este La verdad Ya es tarde Wey Pero mira Wey Pues ya es tarde Wey De cualquier forma Ya no vamos a poder ir Con Con Jen Wey Así que Este Vamos a Vamos a meternos De una vez por aquí Wey Que fue donde Morimos Wey Seguramente Están los zombies A nuevo Hijo de puta Wey Ya por fin Ya murieron Wey Por acá anda El otro Wey Recuerden Wey Que estoy jugando Wey Y Pongo en Que todo mi loot No No tirar todo mi loot Wey Vale Y bueno Pues ya estamos aquí Con Jen Wey Venimos todos Sobrecargados Ya no pasamos A la casa Wey La verdad Desde que estaba Bien turbo Bien puto Pinches Lejos Wey Así que Mejor nos pasamos Directamente Con Jen Wey Ay Ya se suman Las chichotas Eh Modificación Perdón Modificación De casco Con luz Wey Esta me la voy A llevar Wey A huevo No más Wey Pero bueno Ok Ahora si Wey Vamos a Venderle Wey Flecha De hierro La voy a usar Wey Ok Esto Se lo vamos A vender Esto También Esto También Diamantes Wey Oh 900 De diamantes Wey Apenas estaba Viendo Wey Se que Después Lo vamos A necesitar Wey Pero Después Vemos Como chingados Le hacemos Wey Ahorita Lo que Necesitamos Es Battle Wey No se Que chingados Me paso Wey Me atacó Un logo Wey Estuvo Bien Cabrón Wey De hecho Ni siquiera Puedo utilizar El sprint Wey No se Por que Wey No puedo Utilizar El sprint Esto es De piedra Wey No lo puedo Vender Esto si Lo puedo Vender Oye Pues Con la Mamada Wey De que Tenemos Un chingo De martillos Wey Podemos Venderle Martillos Arco El arco Tampoco Lo podemos Vender Wey Vamos a Ver su Stash Wey Ya se Wey Que no se Regenera Moto 20 mil Wey Y si Juntamos Para la Moto Wey Puede Ser Wey Hay partes De Robótica Aguja E hilo Esquema De cartucho De dinamita Este creo Que ya Lo tenemos Munición Wey Munición De perforación De armadura Me las Me las Llevo Wey Pero Wey Todo lo que sea Munición Wey Nos lo llevamos Y vamos a ver De este lado Una Aca Modificación De casco Con luz Wey Que fue De hecho Ya tenemos Dos No Tenemos Dos Wey El balde El balde Nos lo podemos Hacer Wey Eso No Mira Pegamento Si tuviera Doctape Si tiene Doctape Wey Pero no nos va Alcanzar Para todas Si Si nos va Alcanzar Para toda Wey Nos llevamos El ductape Wey Necesario Adiós Wey Estoy buscando Wey Aquí Aquí Wey No tiene No tiene No tiene No tiene Ganzúas Platón Polímeros Pegamento Fíjate Wey Que hasta el pegamento Me lo voy a llevar Wey Este Si Wey Si Si Y de hecho De hecho Doña Chichotas Este Elimina Elimina Los zombis Wey Nos vamos Vamos a dejar Esta misión Wey La vamos a dejar Abierta Pero esto Ya lo vamos A ver Mañana Wey El video Ya duró Un chingo Bueno Por lo menos Para mi Wey Como tuve que Esperar Wey Es un chingo Wey La edición Etcétera Pero bueno Wey Nos vemos Mañana Wey Gracias por haber Estado por acá Deja tu Mike Tyson Y nos vemos En el siguiente Video Ya sabes Dale like Comparte Favoritos Bye Bye